Hola y bienvenidos. Soy el Dr. Álvaro García. Hoy quiero hablarles acerca de las mallas. ¿Qué son las mallas? Las mallas son materiales de alta tecnología que se usan para reparar hernias. Pueden ser de origen sintético o de origen biológico. En los últimos años se ha hecho una publicidad muy negativa con respecto a las mallas, pero la verdad es que su utilización es la manera probada más segura de reparar hernias. Usted también probablemente habrá oído hablar acerca del reparo sin mallas. Básicamente es un reparo donde solo se usa sutura y se aproximan los tejidos bajo tensión sin reforzar la pared abdominal. Esto puede llevar consigo un aumento en los chances de la recurrencia. Hay diferentes mallas para diferentes usos. En el caso de la hernia inguinal yo uso una malla que es de muy poco tejido que se pone detrás de los músculos y que utiliza una técnica de baja tensión. Esta malla se usa para la técnica laparoscópica o robótica. En el caso de la hernia umbilical el tipo, el mismo tipo de malla se usa y se puede colocar detrás de los músculos reforzando la pared abdominal. Esto previene muchos de los problemas de los cuales estaban asociados con las mallas. En el caso de las hernias ventrales o las hernias grandes, yo prefiero repararlas con malla biológica porque al reforzar los tejidos con malla biológica, el tejido humano se integra a la malla y se convierten en uno solo, dándole a la pared abdominal la capacidad de moverse flexiblemente, no hay sensación de malla y previene la recurrencia y la infección. Si tiene alguna duda con respecto a su hernia, a las mallas o a qué técnicas se debe usar en el reparo, por favor llámenos o escríbanos a los números que ve debajo de su pantalla. Y de nuevo, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.